Eres el amor con que soñé Eres la ilusión que me forjé Eres hoy amor para mi vida La prenda más querida, la más tierna ilusión Traes la ansiedad que adiviné Traes la pasión que imaginé Y eres hoy mi bien lo que más quiero Porque eres el lucero de mi atardecer Pero no me preguntes la historia de mi vida Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas hay tanto desengaño Mentiras y fracasos en cosas del amor No me preguntes nunca como empecé a quererte Y déjame amor mío amarte solo así Las cosas que he vivido son yo un sueño olvidado Hoy quiero enamorada vivir solo por ti Y déjame amor mío amarte solo por ti Pero no me preguntes la historia de mi vida Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas no me preguntes la historia de mi vida Reír, ¿quién habla de reír? Si en la vida todo es solo sufrir, solo llorar Creer en la felicidad solo es un sueño loco, imposible realidad Lo digo porque todo para mí fue angustia y penar Lo digo porque nunca en mi vivir tuve felicidad Gozar jamás jamás pude en la vida Pues ella siempre ha sido perseguida por el mar Corazón, ¿hasta cuándo estás sufriendo? ¿Hasta cuándo estás llorando? ¿Hasta cuándo, corazón? Yo confío que esta ha sido una prueba, corazón Una de las tantas pruebas que nos suele mandar a Dios Corazón, ya bastante hemos sufrido Ya la vida nos ha dado muchos golpes, corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Y ese día gozaremos corazón Corazón, ¿hasta cuándo estás sufriendo? ¿Hasta cuándo estás llorando? ¿Hasta cuándo, corazón? ¿Hasta cuándo, corazón? Yo confío que esta ha sido una prueba, corazón Una de las tantas pruebas que nos suele mandar a Dios Corazón, ya bastante hemos sufrido Ya la vida nos ha dado muchos golpes, corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Y ese día gozaremos corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Y ese día gozaremos corazón Y ese día gozaremos corazón Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento en su gemí recordaré de tu reír La vibración que fue canto de amor y no de paz Los momentos de los dos Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento en su gemí recordaré de tu reír La vibración que fue canto de amor y no de paz La vibración que fue canto de amor y no de paz Los momentos de los dos solo será felicidad La vibración que fue canto de amor y no de paz La vibración que fue canto de amor y no de paz Los momentos de los dos solo será felicidad La vibración que fue canto de amor y no de paz La vibración que fue canto de amor y no de paz Los momentos de los dos solo será felicidad Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento en su gemí recordaré de tu reír La vibración que fue canto de amor y no de paz Los momentos de los dos solo será felicidad No, no, no me digas adiós estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu tragancia sutil Campana de bonanza repicaré en mi corazón No, 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 no me digas adiós estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu tragancia sutil Campana de bonanza repicaré en mi corazón No, 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 no luna majestuosa, ausentí lejos te veo siempre hermosa. Siento que se desgarra de mi pecho el corazón al cantarte en mi guitarra y al evocarte mi canción. Calla, oh querida tierra mía, tú eres la única alegría de mi pobre corazón. Calla, yo te adoro noche y día y siento que esta lejanía atormenta ni existe. Loca mi alma se agita mi nostalgia infinita de volverte pronto a ver jamás. Un instante te he olvidado y estará siempre grabado en lo más hondo de mi ser. Callao, querido, con tu recuerdo vivo, eres tu amor. testigo de todas mis herrancias. Este canto es la añoranza de un chalaco corazón que desde muy lejos te canta con la más honda emoción. Calla, oh querida tierra mía, tú eres la única alegría de mi pobre corazón. Calla, yo te adoro noche y día y siento que esta lejanía atormenta ni existe. Loca mi alma se agita mi nostalgia infinita de volverte pronto a ver jamás. Un instante te he olvidado y estará siempre grabado en lo más hondo de mi ser. Yo te amé con locura que hasta me imaginé. que si tú me dejaba que si tú me dejabas no iba a poder vivir. Pero me he convencido que en esta vida todo se olvida, todo se olvida, todo se olvida. Nueva pasión yo tengo y me siento feliz, olvidando las penas que me causó tu amor. En cambio sé que tú vives angustiado, desesperado, desesperado. Cuando tú me dejaste sentir en el corazón ese dolor profundo que turba la razón. Ayer, después de mucho tiempo mis ojos te han vuelto a contemplar, al saberte muy triste y desamparado, tú me hiciste llorar, al saberte muy triste y desamparado, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar. Cuando tú me dejaste sentir en el corazón ese dolor profundo que turba la razón. Ayer, después de mucho tiempo mis ojos te han vuelto a contemplar, al saberte muy triste y desamparado, tú me hiciste llorar, al saberte muy triste y desamparado, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar. A veces la vida encierra un misterio que al ser descubierto es cruel realidad. Uno hoy es pobre, mañana no sabe, pero siempre sufre con el que vendrá. En mi triste vida, en mi triste vida, todo había pasado, todo había llevado con resignación. Pero lo que nunca yo había sentido es pena de amor, es triste decepción. Nadie hoy me consuelo, nadie hoy me consuela en mi desventura, los que ven que sufro se ríen de mí. Dicen que mi pena pasará muy pronto, dicen que en la vida todo es siempre así. Yo tan solo creo que los que así juzgan, los mesares míos, no han sufrido así. Son penas del alma, es que el sufrimiento no rasgó su pecho como el mío, sí. Son penas del alma, es que el sufrimiento no rasgó su pecho como el mío, sí. Son penas del alma, es que el sufrimiento no rasgó su pecho como el mío, sí. Nadie hoy me consuela en mi desventura, los que ven que sufro se ríen de mí. Dicen que mi pena pasará muy pronto, dicen que en la vida todo es siempre así. Yo tan solo creo que los que así juzgan, los mesares míos, no han sufrido así. Son penas del alma, es que el sufrimiento no rasgó su pecho como el mío, sí. Son penas del alma, es que el sufrimiento no rasgó su pecho como el mío, sí. Son penas del alma, es que el sufrimiento no rasgó su pecho como el mío, sí. Déjame que te diga la gloria, del ensueño que evoca la memoria, el viejo puente, el río y la lameda. Ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, el viejo puente, el río y la lameda, pasmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y azul, paso dejaba roma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la lameda, menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. El puente a la lameda, déjame que te cuente el imeño, ay, deja que te diga moreno mi pensamiento, a ver si así despierta del sueño, del sueño que entretiene moreno tu sentimiento. Aspiras, de la lisura queda la flor de canela, adornada con jazmines matizando su hermosura. Alfombras, de nuevo el puente que engalana la lameda, que el río afón pasará su paso por la vereda. Y recuerdas que, jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y azul, paso dejaba roma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la lameda, menudo bien la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la lameda. Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino, me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busco olvido. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca del amor, del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión, vuelve la desolación vivo sin luz. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca del amor, del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión, vuelve la desolación vivo sin luz. Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino, me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busco olvido. Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino, me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busco olvido. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca del amor, del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión, vuelve la desolación vivo sin luz. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca del amor, del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión, vuelve la desolación vivo sin luz. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión, vuelve la desolación vivo sin luz. Que pena me da mirarte cuando te miro, ay que pena me da saber lo que has perdido. Por jugar con el amor, pobre mujer, pobre hay de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Por jugar con el amor, pobre mujer, pobre hay de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Te engañaron las amigas, te extravió la mala gente Llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad Llora mujer con dolor, llora, llora, sé tu error Que en la triste realidad hizo tu liviano amor Llora mujer con dolor, llora, llora, sé tu error Que en la triste realidad hizo tu liviano amor ¡Gracias! ¡Gracias! Te engañaron las amigas, te extravió la mala gente Llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad Llora mujer con dolor, llora, llora, sé tu error Que en la triste realidad hizo tu liviano amor Llora mujer con dolor, llora, llora, sé tu error Que en la triste realidad hizo tu liviano amor Llora mujer con dolor, llora, 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 llora Olvídate de mí, tu amor yo no merezco No soy digna de ti, muy poco yo te ofrezco Yo sola me perdí, yo misma me aborrezco No tienes que sufrir de mi infelicidad No caiga sobre ti El peso de las culpas que un día cometí Y aunque yo te quiera Comprendo que es mejor tomar otro camino Otro querer más digno Muy pronto encontrarás Prefiero quedar sola, sola, sola y me iré Huyéndote muy lejos, lejos, lejos Porque sé que un día tú sabrás Mi gesto agradecer Aunque en este momento por mí sufra decepción Prefiero quedar sola, sola, sola y me iré Huyéndote muy lejos, lejos, lejos Porque sé que un día tú sabrás Mi gesto agradecer Aunque en este momento por mí sufra decepción Olvídate de mí Tu amor yo no merezco No soy digna de ti Muy poco yo te ofrezco Yo sola me perdí Yo misma me aborrezco No tienes que sufrir de mi infelicidad No caiga sobre ti El peso de las culpas que un día cometí Y aunque yo te quiera Comprendo que es mejor tomar otro camino Otro querer más digno Muy pronto te encontrarás Prefiero quedar sola, sola, sola y me iré Huyéndote muy lejos, lejos, lejos Porque sé que un día tú sabrás Mi gesto agradecer Aunque en este momento por mí sufra decepción Prefiero quedar sola, sola, sola y me iré Huyéndote muy lejos, lejos, lejos Porque sé que un día tú sabrás Mi gesto agradecer Aunque en este momento por mí sufra decepción A ver, Aristides Redúmpe se acabó Para la reina de la canción criolla Moreno, pintan a Cristo Morena, la macarena Morena, morena, la macarena Moreno es el ser que adoro Viva la gente morena Moreno, pintan a Cristo Más vale lo moreno De mi morena Que toda la blancura De la azucena Más vale lo moreno De mi morena De mi morena madre Tener quisiera Un retrato que al tuyo Se pareciera Lloré, lloré, lloraba Te diera el alma Se acabó la marinera tan alegre y salerosa Ajustese las polleras Que allá va la rebalosa Vamos a ver Yo vivo triste Y el corazón me duele Me duele tanto Que ya no puedo más No hay en el mundo Un ser que me consuele Ni que mitigue Mi dolor fatal No hay en el mundo Un ser que me consuele Ni que mitigue Mi dolor Ni que mitigue Mi dolor fatal Anoche estaba soñando Que tú me estabas mirando Si Si a tu ventana Negra del alma Llegué el amante Que te engañó Si te preguntas Si estoy en casa Dile que no Si a tu ventana Negra del alma Llegué el amante Que te engañó Si te preguntas Si estoy en casa Dile que no Para gusto Ya está bueno Ya Que te engañó Que te engañó Que te engañó Yo soy la contrabandista que ando haciendo tanto ruido yo soy la contrabandista que ando haciendo tanto ruido que habiendo nacido libre que habiendo nacido libre yo soy la contrabandista la justicia me persigue en la casa de María la loca tira la 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 todos los pollitos y riquititos salen a picar en la casa de María la loca tira la 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 todos los pollitos y riquititos salen a picar pío, pío, pollo salgan todos a picar pío, pío, pollo salgan todos a picar salgan todos a picar salgan todos a picar salgan todos a picar Yo soy la contrabandista que ando haciendo tanto ruido Yo soy la contrabandista que ando haciendo tanto ruido Que habiendo nacido libre, que habiendo nacido libre Yo soy la contrabandista, la justicia me persigue En la casa de María la Loca, tira la la la, todos los pollitos chirriquitititos salen a picar En la casa de María la Loca, tira la la la, todos los pollitos chirriquitititos salen a picar Pío, pío, pollo, salgan todos a picar Pío, pío, pollo, salgan todos a picar Salgan todos a picar Salgan todos a picar Salgan todos a picar Salgan todos a picar